Los Garabitos Estando yo en mi casa una voz escuché Era una muchachita cachete y rosadita Venía bien vestidita y yo no sabía por qué Entonces yo le hablé Le dije a la orden que necesita usted Me dijo no estés ciego es que yo lo quiero ver Por eso vine acá y ya desde hace rato Porque quería decirle que a mí me gusta usted Que a mí me gusta usted Y ya desde hace rato yo lo estaba esperando hace ya algunos meses Que a mí me gusta usted Y ya desde hace rato yo lo estaba esperando hace ya algunos meses Y yo que no creía en ese mal de ojo Pero esa muchachita a mí me hizo cambiar Ahora yo la miro Ella también me mira Y cuando nos besamos brota la felicidad Y yo que no creía en ese mal de ojo Pero esa muchachita a mí me hizo cambiar Ahora yo la miro Ella también me mira Y cuando nos besamos brota la felicidad Que a mí me gustó usted Y ya desde hace rato yo lo estaba esperando hace ya algunos meses Que a mí me gustó usted Y ya desde hace rato yo lo estaba esperando hace ya algunos meses Mi reina Adriana Ahora vivo contento No me hace falta nada Yo se escucho mi rezo ¿Qué más puedo pedir? Tengo a mi princesita Que era lo que faltaba Soy un afortunado Y lo tengo que decir Ahora vivo contento No me hace falta nada Yo se escucho mi rezo ¿Qué más puedo pedir? Tengo a mi princesita Que era lo que faltaba Soy un afortunado Y lo tengo que decir Que a mí me gustó usted Y ya desde hace rato Yo la estaba esperando hace ya algunos meses Que a mí me gustó usted Y ya desde hace rato Yo la estaba esperando hace ya algunos meses Yo la estaba esperando hace ya algunos meses Que me gustó usted Yo la estaba esperando hace ya algunos meses Y ya desde hace rato yo lo estaba esperando hace ya unos meses